Bueno, ya estamos de vuelta, qué bueno que siguen con nosotros, a todas las personas que decidieron de ver este programa pregrabado. Darle click al play. Sí, entonces, lo que acaban de ver fue, bueno, se llama Terror en Silent Hill, Revelaciones. Un título bien largo, ¿no? Sí. Y aparte 3D, al final. 3D, sí, es cierto, que sí lo vendieron toda la promoción. Entonces, como lo mencioné antes de irnos al avance, yo no vi la película, pero el señor Bihane sí... Afortunado. Afortunado, el señor Bihane sí pudo ver la película, entonces, si nos puede hablar un poquito de esta saga. Yo realmente no he visto la primera, creo que vi como la mitad. Sí, yo tampoco vi la primera. Me perdí. Entonces, no sé qué nos puedas decir sobre el Terror en Silent Hill. Voy a ser breve y todo para darle paso a este programa. Yo no vi la primera parte tampoco, pero hay veces que ver la secuela no es necesario para ver la primera parte. Y de hecho, yo diría que ver la primera no es necesario para entender lo que pasa en la segunda. Desafortunadamente, no la vi en 3D, pues la vi en 2D. Y a pesar de que sí ves los truquitos, ¿no? Que la sangre y las hachas que pasan por enfrente de la pantalla. La película se trata de... Bueno, yo asumo que esto está vinculado a la primera parte. Ustedes me explicarán ahí los mensajes. De hecho, sí, porque sale Sean Bean. Ajá, sale Sean Bean. Desde el principio... Digo, a lo mejor son spoilers de la primera. Digo, yo no la he visto, pero supongo que ya la vi en. Empieza de que la mamá o la esposa de Sean Bean está atrapada de un lado del espejo. Y del lado de nosotros está el papá, que es Sean Bean, y está la hija, ¿no? Pero supone que la historia es que el papá y la hija se están moviendo de ciudad a cada rato. Porque en las pesadillas de la niña todo el tiempo le están hablando monos. Diciéndole que vayan a Silent Hill, ¿no? Le están diciendo a ella que vaya a Silent Hill. Ella no sabe qué significa eso. Y conforme avanza la película va descubriendo qué es Silent Hill. Por qué le llaman desde allá. Y supongo que eso está vinculado a la historia de su mamá. ¿Nunca jugaste el videojuego, tampoco? No, tampoco. No, ni yo. Yo no me tocó ya a esa época. Por ejemplo, bueno, tuve chance de ir con el Zombie Walk, Daniel, Christian, y también iban unos fans ahí de Silent Hill. Y ellos estaban comentando de que sí les cambiaron como nombres y cosas, pero algunos de los personajes sí son los mismos, ¿no? Pero aún así, pues, a menos me siento sentir confort que ellos, que sí son fan del género, más fans del género zombie que yo. Y que si han jugado a los juegos, tampoco les gustó tanto, ¿no? De hecho, también estuvo este Arturo Solís, ¿no? Ah, sí, de Apocalipsis Zombie. Y el cruce. Me los encontré ahí también, este, que ya están por estrenar también su trailer, a ver si luego lo... Yo leí en su Facebook que dijo que en imagen sí se pegaba el videojuego, pero que eso no significa que sea una buena película, ¿no? No, ese es el problema. Bueno, yo no vi la 1 y a lo mejor eso me podía haber quitado a mí bases para criticarla, ¿no? Pero tiene un problema de estructura, es una historia como muy confusa y no tiene como una estructura muy, muy clara, ¿no? Es como, ok, lo interesante, por así decirlo, es que todo el tiempo la morra está teniendo, este, fantasía. Bueno, fantasía, son como imágenes, ¿no? Se imagina, voltea a ver a un señor y cuando parpadea ya es un monstruo y es como muchas alucinaciones, ¿no? Y lo cura de las alucinaciones son los efectos, las tripas, bueno, para los que nos gusta el gore, ¿no? Para los que gusta revolcarse en las tripas y las ángeles. Se imagina que está viendo a alguien, a un vato con una sierra cortando a otra persona y ya cuando parpadea nos resulta que era una señora barriendo, ¿no? O sea, como esos juegos de cuál es la realidad, cuál es la mentira, ¿no? Pero, o sea, eso está bien logrado en el sentido visual, pues. Y aparte imagino que en 3D hubiera estado más impactante. Pero nomás es como, yo creo, era una excusa de arrojar como imágenes grotescas, sino una historia que tuviera coherencia. O sea, no sabes, sabes como esta idea de que la muchacha tiene que regresar a Silent Hill, pero una vez que, digo, no es spoiler porque pues asumes que va a volver, ¿no? Es parte de la historia. Ya estando ahí no sabes qué es lo que buscan y qué es lo que tiene. Este, según, luego ya está buscando a su papá y luego quiere ver cómo escaparse. No es, no, la está como, no tiene como una estructura muy clara y nomás es como una serie de alucinaciones que a lo mejor visualmente y cinematográficamente están curadas, pero como historia que te enganche. De hecho, el diseño, ¿no? Digo, en un póster yo vi un hombre con una cabeza de pirámide. Ajá, pues ese es como uno de los personajes yo creo más famosos que tiene, ¿no? En el zombie walk llegó a ver como alguien distinto. ¿Ah, sí? Igual de las enfermeras también, este, de las enfermeras. Ah, que escuché que esa escena es llamativa, ¿no? Que están todos desarratados. Ajá, o sea, te digo, tiene como buenos visuales. Para alguien que nomás es fan de lo visual o tal vez de los juegos, yo creo les llegó por ese lado, pero yo como un fan casual del cine y que la fui a ver sin tener referencias de nada, pues, o sea, es interesante cuando ves una película que no sabes nada, pero aún así te atrapa, ¿no? Sí, claro. Pero esta película, pues, yo, pero hasta eso, te digo, mínimo tengo el apoyo de que fans dijeron que no les gustó, entonces, mínimo, no es una opinión, este, muy... Es que no conozco la obra y no me metí, ¿no? Ah, es que no conozco la obra, que, digo, no debería ser necesario. Yo digo que una buena película se debe mantener por sí sola. Por ejemplo, los juegos del hambre, que a mí me gustó, yo no he leído el libro ni nada, bueno, a él no le gusta, pero por eso siempre la pongo ejemplo para crear controversia. Pero a mí se me hizo que es una película que se... A mí se me hizo muy apegada a la novela que no funciona. Bueno, que es uno de los errores también de la película esta de amanecer, ¿eh? Ahora que la pienso, yo creo que los juegos del hambre es cerca del final, sí, como que deja muchos huecos, pero porque se asuma que en la secuela... Digo, es uno de los problemas de amanecer dentro de tantos problemas que tiene la pobre película, ¿no? Pues sí. Este, y pues, no sé, digo, no sabría qué más decir de Silent Hill. Yo diría que, digo, si lo van a ver y son fans de lo visual y del gore visual, véanla en 3D y nomás por ese aspecto. Los que buscan una película de terror casual, yo diría que no, no. ¿Nada verdad no? No, y pues los que quieran ver una buena película, pues mucho menos. Este, es como que está ahí en cartelera y ya, ¿no? Esa sería mi conclusión de... Y eso que yo soy fan del terror, seguro, pero... Son palabras, palabras mayores. Dos de dos abajo. Dos de dos abajo. Sí, sí. Ok, entonces, eso fue la crítica de Terror en Silent Hill Revelaciones 3D. Que es así como la... Como al antes de hecho el póster tiene un... Un como machete, ¿no? Sí, que también está como saliendo, ¿no? Entonces... Que es por lo que me molestó también, mínimo lo hubiera visto en 3D, pero pues... Momentáneamente la invitación no era en la de 2D. ¿No la vi en 3D? No, era en 2D. En 2D, ah. Y aparte, otra cosa que pasa mucho, a nosotros nos llegan las películas como años después de que salió en Estados Unidos, entonces los rollos ya están gastados, ¿no? Entonces ya las ves llenas de rayitas y el audio... De hecho, ¿quién nos llegó después de que se estrenara en la Ciudad de México? En la Ciudad de México se estrenó hace como dos semanas. Por ejemplo, una gran diferencia a una película que ahorita vamos a mencionar, obviamente, pero más para decir la diferencia en cuanto a proyección, la de Santos contra la Tetona Mendoza, que bueno, a pesar de que es mexicana y que las cosas que puedan decir, como estrenamos proyección, y de hecho pues yo vi la primera función del día, la imagen sí estaba súper limpia, bonita, los colores, aparte, bueno, buenos colores, ¿no? La caricatura. Es que ahí tenemos la ventaja de que las... bueno, adelantarnos también las copias son... Tuvo una distribución masiva, entonces nos llegó una copia nueva a cada sala. Digo, como la gran diferencia entre ver una... ahí es donde ves la diferencia entre ver un rollo nuevo, cuando vimos Arbitratch, también era un rollo ya bien gastado. Ah, sí, se miraba... eso no lo mencionaba, se miraba muy mal, ¿eh? Ajá, entonces digo, como... eso es como... aunque uno dice que no... por eso el digital, pues ya ahorita es el estándar, porque ahí es donde tú notas la diferencia, ves un rollo ya bien gastado, y dices, parece Grindhouse, pero eso no es la idea. Pero no es, eso no es la idea, es que la cinta... A lo mejor Silent Hill, pues, la pasas porque es terror, ¿no? Pero... y cubre un poco los... Sí, ¿no? Los efectos, malos efectos de CGI. Pero, pues, bueno, eso sería la... Pero, bueno, entonces eso fue la crítica de Terror en Silent Hill, Revelaciones 3D, y para continuar...